Música Somos la empresa Gies Perú, nos dedicamos a la comercialización y exposición de productos gourmet en base a Gies del Perú y contamos con una gama muy variada, digamos entre encurtidos, tapenades, aceites de oliva, cremas, pastas, entre otros productos. La Feria La Mano es una oportunidad que nos brindan para poder exponder nuestros productos a un público diverso. La ubicación es buena, he tenido la oportunidad de estar presente antes y es muy buena, lo cual nos permite contactarnos, mantenernos al tanto y ofrecer una variedad que así nomás no se podría dar. Dentro de los beneficios que hemos obtenido es, digamos, hacer crecer la marca a través de mayor cantidad de personas interesadas, ofreciendo una mayor variedad, el poder habernos contactado con otros proveedores, digamos, que también nos ofrecen sus productos y poder generar una mejor, bueno, sinergia, ¿no?, a través de ello. La cercanía a medios que también se han encargado de organizar y que en un futuro ha sucedido que se han contactado también con nosotros y eso nos ha beneficiado, ¿no? En general, la organización ha sido muy buena, es muy buena y, este, bueno, cada vez se da de mejor manera. Invitamos a que participen empresarios, porque tienen los empresarios en la Feria La Mano. Va a haber un beneficio en general porque ustedes van a poder ofrecer sus productos en un solo lugar, lo cual va a beneficiarles en el momento y a largo plazo porque obviamente van a mantener una carrera de clientes que van a estar ahí pendientes de sus productos, ¿no? Gracias. Yo soy emprendedor y mis sueños están en mis manos, por eso estoy aquí en la Feria La Mano.